El Hijo del Sol Chuguito, chugo, tramposo, aquí andarás buscando Chuguito, chugo, tramposo, aquí andarás buscando Al lado de mi casita solo tengo unos chocitos Al lado de mi casita solo tengo unos chocitos Atataymi la mañosa, Atataycho la tramposa Atataymi la mañosa, Atataycho la tramposa Haciendo el trato conmigo y anoche con que dormiste Haciendo el trato conmigo y anoche con que dormiste Ay, ¿y de qué trato me hablas Chuguito? Ay Margarita, el único trato Que firmamos en la chocita fue su hambrita Y tú te lo creíste, ¿no? Atataycho lo tramposo Cuidado, chugo, tramposo, con esta cementerita Cuidado, chugo, tramposo, con esta cementerita Trabajito a mí me cuesta y tú andas alabando Trabajito a mí me cuesta y tú te andas alabando Inti, el hijo del sol Y Margarita Luque Cantando esta linda música cañari Atataymi la mañosa, Atataycho la tramposa Atataymi la mañosa, Atataycho la tramposa Haciendo el trato conmigo y anoche con que dormiste Haciendo el trato conmigo y anoche con que dormiste Ecuador entero Bailando la música nacional Así Bailando la música Bailando la música Bailando la música Bailando la música